Yo no estoy Si yo busqué dolor lo conseguí No eres la persona que pensé Que creí Que pedí Mientes Me haces daño Y luego te arrepientes Yo no tiene caso que no intenté No me quedan ganas de sentir Diga Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Que hoy estoy mejor sin ti De nuevo resgatando Quem yo soy Sabiendo no gritar Mas que te do No tengo espacio para no ser aquí O tiempo me mostró que yo no vi De tanto me enganar Yo resistí No era a pessoa que pensei Que sonhei Que pedí Repedi Que pedí Que pedí Que pedí Que pedí Ahí mostró Olha Para